Yacusado, Fimix, directamente de la mafia de Miami Si preguntaste si averiguaste por mi, ahora estoy aquí en Ichuma Es mejor solo que mal alimentado, todavía cojo lucha Voy a seguir cantando, tribuyendo con mi cubano su dolor Voy a seguir pidiendo libertad, hasta que reviente Marecó Ah, 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 ah Ya tiro la pata Figelón, dale Ah, 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 ah Y tú, va va a partir el Marecú, Tiro Ah, 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 ah Y ahora que le toma Pivotón Ah, 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 ah Dale, mete mano Donató Díjese ya de eso, que esa mierda no funciona El comunismo, mira, vivo, es pura bola No martiricen, pártale la cola Ahora a todas las tubas lloran, lloran Otra vez, que lo quiero con la mano al aire otra vez, pidiendo tu masita que tu pan compite. El comandante es al revés, palatín, pa' Raúl, Itiner, dale. Ay, te has tido la palma, fíjelo, dale, ay, y tú, vamos a tirar en malecón. Ay, ya na' qué le tome un pigotón, dale, mete malo, don Atron. Si no lo hicieron cuando estuvo en su comienzo Ahora no le puede dar por eso Si no lo hicieron cuando estuvo en el comienzo Ahora no le puede dar progreso Menos ahora que no hay leche, carne y queso Ahora no le puede dar por eso Y beso, y beso Para mis hermanos que están presos No pasa nada El seguiré El nunca va a partir A no ser que lo cortes Cuba Forever Hungry Lo introduce Fidel Lonnie Gay Palestino Es una bomba de mollo homie Otra vez Te lo quiero con la mano al aire Otra vez Pidiendo democracia y libertad Otra vez El comunismo al revés Palatín, Barraúl y Fidel Otra vez Te lo quiero con la mano al aire Otra vez Pidiendo que los humanes le traen internet El tornado le viene bien Ahora le toca a Vicky Porque Chávez ya se fue Fidel a Pigotón También Ya tiró la pata a Fidelon Porque Chávez ya se fue Fidel a Pigotón También Vamos a ir en malecón ¿Quién es? El chinito borrachón Toma whisky y vende ron Y ahora que le toca a Pigotón ¿Quién es? El viejito con bastón Asesino, maricón En Cuba nos pago el billeto Ey Somos nosotros La mafia de Miami Dando Full Full Fidel no me Y Yuga Luis Infro CA Cuba Viva Cuba Libre وا Viva Cuba Libre Subtitulado Viva Cuba Libre huir Viva Cuba Libre Viva Cuba Libre Viva Cuba Libre Intame Ya que te voy a 될 Viva Cuba Libre Viva Cuba Libre